¿Habéis dado cuenta que el antídoto contra este veneno es la publicidad? Denunciar y publicidad. ¿Podemos hablar de la separación de poderes en España, por ejemplo? No es separación. Esto tiene solución, claro que tiene solución. ¿Lo que está ocurriendo no ocurre en ningún otro país de la Unión Europea? Sí que ocurre, pero de manera diferente y no tan grave. Aquí, si existe la corrupción política es porque hay una corrupción judicial. Esto tenemos que darnos cuenta y convencernos todos. Y luego hay otra cosa que no hemos terminado de superar, de corregir. Y es que la ley de un juzgamiento criminal, que es la francesa, no prevé la investigación policial de los delitos. Entonces, hay policía científica, que la hay, es una de las mejores del mundo. Lo que no hay es la obligación por parte del juez, si a él le llega la denuncia, de ordenar a la policía que investigue. Esa obligación el juez no la tiene. Y eso, eso que parece que sea pecata minuta, es la causa de la corrupción judicial. ¿Por qué? Pues porque si eso lo unes al aforamiento, ten en cuenta que todos los jueces son aforados. Para los aforados, las primeras diligencias, la comprobación del delito y la identificación del delincuente, lo tiene que hacer el juez. El juez de instrucción es una ordinaria. Y el juez no tiene medios, ni de aquí los cópicos, ni nada que se le parezca para investigar nada. Si a eso le unes el hecho de que el Tribunal Supremo, ten en cuenta que ellos son aforados completos, el Tribunal Supremo, que piensa en ellos, en cubrirse a ellos de responsabilidad, dice que es necesaria la querella para investigar a un aforado. Cosa que es mentira. La ley no lo dice. Claro, si tú obligas a presentar querella, pasa la causa, la competencia al Tribunal Superior de Justicia, al Tribunal Supremo, y estos órganos no pueden investigar. No pueden investigar porque el artículo 12 y 13 lo dice. Entonces, ¿cuál es el resumen de todo esto? Que investiguen a quien les da la gana. Y a quien no les da la gana no se investiga. ¿Hay una justicia para todos igual para todos? Mentira. ¿La ley es igual para todos? Mentira. No es verdad. No es verdad. Todos los jueces y fiscales que cobraban, porque a mí, empiezan a represaliarme aquí cuando yo descubro que se están llevando mordidas y están cobrando de los procedimientos. Desde el despacho del fiscal decano de Talavera de la Rey. Entonces, para evitar el juicio, pues todo se negociaba en el despacho del fiscal, pero con pasta por medio, evidentemente. Entonces, todos los traficantes, todas las personas que tenían cargos serios en Talavera de la Reina, cuidaban a este hombre porque, claro, era como el agua bendita. Y cuando yo denuncio, denuncio ante la fiscalía porque me llegan a mí abogados profesionales que me cuentan todo lo que está pasando. Lo que fue entonces increíble es que a partir de ese momento empiezan a represaliarme a mí. Desde ese momento, más de 20 expedientes disciplinares, 6 querellas y 3 detenciones. ¿Por qué? Bueno, en ese momento deciden, porque hay mucho más de fondo. Resulta que no solamente se trapicheaba en Talavera, que es donde está el cauce del tajo, sino a lo largo de todo el tajo que cruza todo Castilla-La Mancha. Y el que era un campeón en sobornos y en amaños era Pepe Bono, era José Bono. Y habían construido toda una maquinaria para defraudar y para llevárselo crudo. Pues ahora lo que estoy haciendo es intentar deshacer lo que esta gente está haciendo. Es un trabajo de negros, titánico. Ahora hay una dictadura que es la dictadura de la información, con esta ley de desinformación. Lo que hacen es vaciar el YouTube, las redes de información. Porque claro, si resulta que los tribunales no te admiten a trámite tus denuncias, no las admiten, las archivan, tú no tienes más remedio que hacerlas públicas como a través de las redes. Y colgar los documentos que acreditan la corrupción en YouTube y en otras redes. Y ellos, a través de la desinformación, vacían YouTube con ese contenido que les pueda perjudicar. Y eso, eso es un delito de censura. Lo deslegado va a caer. Es la primera que va a caer. Margarita Robles va a costar más. Porque Margarita Robles, como he dicho antes, es la jefa del gobierno. Ella está amparada por menos. Y está amparada por la información que ellos tienen de los miles de asesinatos que han cometido, de las miles y miles de complicidades que les han ayudado y que han tenido dentro y fuera de la carrera. Ellos saben mucho. De todos. Están ahora catalogados 1.700 asesinatos. Es la mayor matanza en tiempos de paz en España. ¿Y esto tiene algún remedio? Al final nos hemos dado cuenta que el antídoto contra este veneno es la publicidad. Denunciar y publicidad. Entonces habrá que darle a me gusta y compartir. Al final nos hemos dado cuenta que el antídoto contra este veneno es la publicidad. Denunciar y publicidad.